Y se reavivó la esperanza de los familiares de la joven trujillana cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta y es que el gobierno peruano ha solicitado la extradición de su esposo estadounidense acusado de este horrendo crimen. Mi primer agradecimiento a Dios. Escucho mis súplicas. Acá está mi Claudia. Al fin se le va a hacer justicia. Al fin. Son las palabras de la madre de Hanna, Claudia Gómez, luego de conocer que el gobierno peruano solicitó la extradición del ciudadano estadounidense William Trickegaismic, esposo de Hanna, quien es acusado de haberla asesinado. ¿Por qué tanta maldad con mi pobre hija? No lo entiendo, no lo entiendo. La habitación de Hanna, Claudia, en su casa de Trujillo, permanece intacta. Es como si solo hubiera salido por un instante. Mientras yo esté presente, todo seguirá tal cual a ella le gustaba. Aquí está, aquí está con su amiga Brenda, aquí está con su amiga Claudia. El cuerpo de Hanna, Claudia Gómez, fue hallado en una maleta en el mar de Barranco en agosto del año pasado. Su identificación fue posible por un tatuaje de mariposa. Las investigaciones luego determinaron que la joven fue asesinada por William Trickegaismic, extranjero con quien contrajo matrimonio en marzo. La trujillana y el norteamericano se conocieron por internet. William Trickegaismic fue detenido en Pensilvania y recluido en una cárcel por haber violado una orden de impedimento de salida de su país. ¡Peace!